En una y dos, le tira, levanta un fly, largo al Rayfield, va atrás, Yadir Drake, va atrás, se va alejando, a esa, olvídenla. Home run de Raico Santos entre Raico Santos, enorme, pone delante a Gran Mike, pone contra la pared, a los cocodrilos aquí en el octavo. Bueno y si ahí el Fosvaldo Abreu hoy es Raico Santos, decía uno de estos tres. Roel, Osvaldo y Raico han sido ese bloque cerrado en los tres primeros bateadores, y ha sido Raico el primero contra él y ahora con Horrón, el que le ha realmente agriado, pues, la tarde a este equipo de matanza. No se acaba hasta que se acaba, pero no hay duda de que es un cubo de agua fría, quedándole tres outs, y teniendo, me imagino, en este momento a lo mejor del grupo, levantarán a Santana y pondrán a César García, pero cualquiera de los dos, incluso uno muestra.